Música Fundada de 1970 a la fecha, 46 años de estar dando clases, de estar haciendo voces, increíble, ustedes no lo van a considerar, pero personas completamente dejadas de la mano de Dios, han cantado, es una misión que yo tengo. Antiguamente estábamos aquí en el centro, en la calle de ayuntamiento, en la iglesia, donde está la iglesia de Huento, ¿no? A la vuelta, ayuntamiento, donde está la XCW. Antiguamente, bueno, pues mi papá así comenzó dando sus clases, iban pues muchos personajes del radio y todo. Damos varias actividades, la principal, bueno, es la clase de canto, es la primera, ¿no? De ahí, pues yo manejo un poquito también clases de canto con los niños. Les doy un poquito de piano, un poquito de solfeo, el solfeo es la lectura de las notas, la música. Les doy como complemento a veces un poquito de flauta, de inglés. Yo pienso que los niños deben de empezar para desarrollarse y que, sobre todo por el medio del arte, pues tengan otra visión de la vida, ¿no? Se somete a una dieta, una dieta de alimentos que son nocivos para la garganta. ¿Cuáles son las dietas? La primera, evitar tomar frío, tomar helado. Los cantantes estamos ya definitivamente fuera de la jugada de un helado, de una paleta, de tomarse una cerveza fría para proteger a la garganta. Nuestra garganta, o sea, nuestra laringe, que es la que produce el sonido, tiene que tener un estado de salud perfecto para cantar. Los terrícolas, el vocalista viene con sus hijos, el grupo que era dominó, el grupo de las nenas, tal vez algún solista, como le decía Manuela Torres, María Sorte. Sobre todo mucho grupo, digamos, tropical, de ranchero, los camperos, por ejemplo. ¿Ranchero qué? ¿Cómo qué? De rancho, los chinacos. Hemos tenido tenores con muy buenas voces, sí, 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 que han venido, digamos, a perfeccionar su respiración. Hasta la gente desafinada puede cantar, o sea, todos los que podemos hablar, podemos cantar, cualquiera. Ah, claro, hay niveles de voces, a lo mejor una voz súper brillante, como de ruiseñor, otras no tanto, como un pajarillo, pero sí este, cualquiera puede cantar. Ah, claro, hay niveles de voces, sí, 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 sí.